Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura, donde animo a la felicidad Entre paredes y pasadas un sueño, que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos, me tienen como un loco, me tienen como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, son mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero, pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, que sucede siempre cuando tu no estas En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte esta en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya se que de mi nunca te irás La magia de tus besos, me tienen como un tonto, me tienen como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, son mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol O tu, tu no sabes, cuanto me duele cariño, cuando no estas conmigo Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Y esto es cosa, de todos los días, me haces vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Quederte es lo mas bello que ha podido suceder, en la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave de tu corazón, si voy a buscarte no le cambies seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón, que si no puedo abrir la puerta de pronto el frio me mata Yo tengo la llave de tu corazón, yo vengo, la vengo y a buscarte vengo Yo tengo la llave de tu corazón, calientame con vistas que yo no me enojo por eso Yo tengo la llave, yo tengo la llave de tu corazón no me da dos ¡Suscríbete!